Ahora que todos sabemos que importa bien poco perder o ganar Ahora que aquellos problemas tan solo parecen un juego de atar Ahora que está todo el mundo al revés Hola, los bomberos de Marbella queremos mandar un mensaje a los profesionales del 061 De ánimo y agradecimiento, un fuerte abrazo ¡Un abrazo, los queremos! Buenas, soy Elena Abandon, entera de Vicar con la Cámara de la Esarquía aquí en Belén Mala Un mando un abrazo muy fuerte a todos los compañeros del 061 Aunque son momentos difíciles, todos juntos ganaremos esta batalla Mucho ánimo y gracias por estar ahí siempre Hola, soy Javier Abandon, el arrebato Y desde aquí quiero mandar un mensaje de apoyo y agradecimiento A todos los profesionales del 061 Juntos los vamos a conseguir Muchas gracias Héroes Luchando contra el viento Sois héroes Ganar teniendo tanto que perder Contigo estaré Hoy toca aprender Si yo tuviera que agradecer debidamente al 061 todo lo que han hecho por mi familia Me faltarían programas de televisión Y seguro que se me escaparían muchas lágrimas Así que voy a recordar lo que siempre dije Y no solo ahora con lo que está pasando Es a los sanitarios a los que hay que pedir fotografías y autógrafos No a los que salimos en la tele Ni a los que marcan goles En absoluto Ojalá que cuando todo esto termine Que terminará Toda esta oleada de solidaridad Se convierta también En una oleada de recursos Y de inversiones Que nos harán fuertes a todos Un abrazo Amigos Hola, soy Eva Santana Presentadora de Andalucía Directo Y quisiera enviar un mensaje de ánimo y de apoyo A los profesionales del 061 Juntos Lo vamos a conseguir Hola, somos Patricia Manny Y Raquel Somos policías locales de Málaga Queremos enviar nuestro apoyo y ánimo A los profesionales del 061 Un fuerte abrazo Juntos lo conseguiremos Porque vosotros sois nuestros héroes Hola, soy Teresa Núñez Reportera del programa Andalucía Directo En Canal Sur Y desde aquí quiero mandar un mensaje de ánimo De solidaridad De agradecimiento De apoyo A todos los profesionales del 061 Sois grandes Juntos Lo vamos a conseguir Un abrazo enorme Y muchísimas gracias Hola Desde la Policía Nacional de Málaga Queremos agradecer al 061 La labor que está desempeñando En esta crisis sanitaria Queremos mandar un fuerte abrazo A todos sus componentes Y un mensaje de ánimo A todos los médicos Enfermeras Técnicos Y a todo el personal del 061 En general Vuestro apoyo y vuestra ayuda Y el cuidado que nos estáis dando A todos los ciudadanos Especialmente a nuestros mayores Sonreiremos Porque sé que juntos ganaremos Héroes Luchando contra el viento Sois héroes ¡Gracias! ¡Gracias!